Música Tenga ustedes muy buenos días, nos agarraron al aire ahí viendo el tema de de todos, nos siguen enviando material, espero tengan ustedes muy buenos días, somos el grupo periodístico debate abierto, invitamos a todos, a los que están conectados en redes a aprender ahí su cable más televisión, su vez cable, cable mundo, para Lima, 100 canales en todo el país. ¿Tenemos que hablar de qué? Tenemos que hablar de deporte y de la convocatoria de Ricardo Gareca. Vamos a ir analizándolo, aquí tenemos dos personas autorizadas para poder hablar el tema deportivo y ver y analizar este tema de los que supuestamente deberían estar y no están. Particularmente creo que Ricardo Gareca ha hecho una buena elección y siempre va a haber gustos dentro de la hinchada sobre todo y los colegas también de algunos que supuestamente deberían estar. Creemos que lo que ha hecho hoy en esta convocatoria es lo que dijo en su conferencia de prensa, tenemos que poner lo mejor que tenemos. Ojo, no podemos salir a especular, tenemos que salir a ganar, pero no significa que salgas y lo ataques directamente a Uruguay, sino jugarle de manera inteligente, desesperarlo, como lo hicimos frente a Colombia, aunque creo que debimos haber hecho algo mejor todavía frente a Colombia, un Colombia difícil que nos atacó más de 20 veces con posibilidades de gol, ojo, y nosotros tuvimos tres de esas tres en la primera gol de Oreja Flores. Entonces tenemos que jugar un partido muy inteligente para poder superar a jugadores de esa jerarquía que maneja Uruguay. Ha venido Alonso para poder subir el tema futbolístico, no venía bien Uruguay, no tenía gol Uruguay, tenía cuatro o cinco partidos sin marcar, empatando, no lograba sumar, no lograba gustar, viene Alonso y le cambia la cara a este Uruguay de ese buen trabajo que en el tiempo ha hecho el maestro Estábales. Estábales. Entonces es sumamente importante respetar y hacer las cosas bien para poder ganarle a este difícil en Uruguay, en Uruguay. Vamos a jugar con la necesidad de ellos. Ellos van a tener que salir a proponer, van a tener que salir a querer ganar este partido y hemos, y felizmente, hemos logrado hacer mejores encuentros de visita que de local. Y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Se tapan la cabeza, se descuidan los pies y el contragolpe es lo mejor que nosotros manejamos. Somos eficientes y eficaces. Nos pueden hacer un gol, pero somos capaces hoy de poder hacer dos o tres. Y no hay que extrañar a nadie. Hoy es lo que tenemos. A muchos no le termina de convencer el llamado de Ricardo Gareca, me refiero arriba, creo que en la parte de ver a Pedro Galés en el arco es indiscutible, de poder ver a una defensa con avíncula por la derecha, con proyección, que vamos a ver si termina de proyectarse en el primer tiempo o van a sostener y aguantar y luego ver la manera de cómo contragolpeas sabiendo que tienes que cuidar esa banda que descuidas, ¿no? Porque el víncula sabe proyectarse y ha subido su nivel futbolístico. Lo ha subido bastante bien. Vamos a ver si es que en la parte central por quién termina de apostar Ricardo Gareca, ¿no? Vamos a ver si Cález, vamos a ver si Ramos, vamos a ver si Luis Abrán. Vamos a ver a muchos jugadores que todos están aptos, pero lógicamente los mejores van a estar. Y sí me imagino que Trauco debe estar sobre el lado izquierdo porque se necesita jerarquía, experiencia sobre todo para poder manejar estos encuentros. Nadie tiene en estos momentos comprado todo. Vamos a ver a un Yotún que han preferido venir a Perú y mucho tiene que ver Ricardo Gareca entre la llegada de Yotún a Cristal, de Benavente, Alianza. Mucho ha tenido que ver Ricardo Gareca, sobre todo con Benavente, ¿no? Que le habían hecho una muy buena oferta económica para que se vaya a Egipto, pero no es el nivel que necesita. Y a pesar de todo lo chato que es este torneo nacional aquí en Perú, pues está mucho mejor que el de allá, ¿no? El producto de ello es que Benavente, que lo vamos a tener más adelante, porque es un joven talentoso, lo vamos a tener en la selección. Hoy no llamado, más de un año que no ha jugado y recién entrando en temas de ritmo de competencia. Vamos a verlo. Tenemos a un Renato Tapia que decíamos que vamos a analizar también la participación que va a tener y los espacios que él ha tenido para poder jugar y los reclamos, para mí, inexistentes que ha tenido su entrenador, donde se queja cómo ha llegado Renato. Y sabemos que Renato Tapia, cada vez que se pone la camiseta del Perú, no se guarda nada. Tiene los colores de la patria y lo defiende como tal. Y da todo. Un yotún que tiene la obligación de subir en el tema de jerarquías. Y vamos a seguir hablando de esta selección. Vamos a darle los cordiales días a nuestro amigo Fran Suta aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Buenos días a todo el público que nos va a estar acompañando en un programa más de Debate Abierto. Ya lo mencionaste, ¿no? El día de ayer fue lo normal que siempre pasa cuando hay una convocatoria, cuando hay un nuevo llamado de Ricardo Gareca, ¿no? Los dimes, por ahí la conversación. En todo el día se hablaba en redes sociales, se comentaba mucho de quién quiere la gente que esté, de quién debió de estar, de quién no debió de estar. Y es algo que siempre pasa, ¿no? Las opiniones divididas siempre van a estar. Pero Ricardo Gareca ha tratado de mantener a los jugadores que normalmente ha estado llamando, incluyendo a un Josemir Bayón que ya lo había llamado para los amistosos, ¿no? Y que por ahí era el tapadito para Ricardo Gareca. Pero que ha tenido participación en anteriores oportunidades con la selección y no lo ha hecho mal. Necesita cubrir esa posición de Pedro Aquino, que hoy en día, pues, si bien es cierto, está concentrado con América, está participando con América, viene a recuperarse de una lesión, ¿no? Y hay un tema de repente por ahí que muchos lo ven extradeportivo, algo no oficial, pero que por ahí muchos especulan acerca de lo de Pedro Aquino. ¿Por qué? Si está bien, ¿no? Si viene recuperándose en el equipo de la América, ¿por qué no es llamado? Ha sido convocado para este encuentro de la América que tiene el fin de semana. Pero en su lugar está Yosemir Bayón, un jugador también que en Alianza rinde mucho y que esperemos dé la talla para estos dos partidos. Se vienen dos partidos complicados, definitivamente, pero ganables. Uruguay es una selección que tiene nombres, que tiene muy buenos jugadores, jugadores en Real Madrid, jugadores en Atlético Madrid, jugando en grandes ligas europeas, pero definitivamente que la selección peruana viene con el chip de clasificar al Mundial. Hoy en día estamos muy cerca de sacar el resultado. Algunos se preguntan si ya hubiera estado clasificada la selección o por lo menos hubiera estado un peldaño adelante. Si es que lo hubiéramos ganado de repente cuando debimos los partidos de local a selecciones como la ecuatoriana, que no se dio, pero en esta ocasión me parece que estamos con las óptimas condiciones para poder sacar un resultado muy favorable, tanto en Uruguay, que es posible, hay que decirlo, es posible. Esta selección nos ha enseñado de que nada es imposible para ellos. Hemos ganado en los defensores de Chaco, hemos ganado en Colombia también, hemos ganado en Quito, en la antigua eliminación. Así que creo que hay condiciones como para poder sacar un gran resultado. Histórico, además, vamos a decir así. Y no referimos con histórico porque no va a ser fácil, no va a ser, vamos a decir, que es un partido, si bien es cierto, como bien lo dices, ganable, pero trabajarlo con humildad, vamos a trabajarlo con mucho trajín, con mucho sacrificio, porque no va a ser fácil, ha subido el nivel futbolístico de Uruguay, tremendamente. Ha subido el nivel futbolístico de Suárez, ha subido el nivel futbolístico de todos los jugadores en sí de Uruguay. Se han repotenciado, se han reencontrado con el gol, que para ellos era lo más importante y esa jerarquía que en algún momento habían perdido, porque hay que ser sinceros. Entonces, allí las cosas están complicadas. Vamos a ir con el banner porque vamos a presentar también a otro invitado. Tenemos, ingeniero, allí un banner del 11 de Ricardo Gareca, este 11 que vamos a tener la obligación nosotros, vamos a tener la obligación nosotros de poder ir con este banner donde hablamos de esta primera posibilidad, de esta primera posibilidad de poder entrar y vemos allí nosotros con Galece, con Campos y Carvalho en esta posibilidad de poder ingresar y que creo que no hay mayores discusiones con respecto a quién deben poner y a quién no deben de poner en el arco. A mí particularmente me encanta poder discutir un poco este tema del arco porque si bien todos están en gran nivel, pero lógicamente Pedro Galece está espectacular. Vamos a ver, finalmente, nosotros hemos lanzado con respecto a la defensa una posible defensa, finalmente Ricardo Gareca lo dirá y también hoy quien nos acompañe vamos a darle en algún momento más la bienvenida a nuestro amigo Jaime Rosesnik, subgerente de Deportes de la Municipalidad de Miraflores que nos acompaña el día de hoy. Como siempre le dice Jimmy para los amigos para ver si está de acuerdo. Por ahí de repente te faltó un nombre o de repente que debería estar allí. Vamos a volverlo a poner, Ingeniero, en algún momento vamos a repetir. Regrese conmigo para darle los cordiales días. Jimmy, siempre es un gusto que estés con nosotros. Vamos a empezar con el tema de selección. Tenemos que hablar y nos vamos a conectar en algún momento más con las actividades deportivas que tiene en estos momentos Miraflores. Si nos manden algún momentito más, Ingeniero, un enlace para poder entrar desde las actividades deportivas en vivo y en directo. Luego tenemos algunos videos de actividades que ha tenido el alcalde Luis Molina Arlet. En todos los niveles. Sobre todo, trabajando en obras, servicios, deporte, temas culturales. Pero hace poco se celebró el tema del Día de la Mujer. Tenemos imágenes y proyecciones de eso. Bueno, primero, muy buenos días. Hemos lanzado esta primera parte de la convocatoria de Ricardo Gareca. ¿Qué te parece? Yo he lanzado una posible defensa, incluido con el arquero. ¿Faltó alguien? ¿Estás bien? ¿Quedas conforme? Buenos días. Buenos días, Fran. Nada, primero, agradecer por la invitación. Yo creo que sí, yo creo que son los jugadores que esperábamos todos. Por ahí el tema de Aquino, que siempre queda esa duda. Pero, nuevamente, y como siempre lo hemos conversado, yo le tengo una fe total a Ricardo Gareca por todas las convocatorias que siempre ha tenido. Creo que ha tenido muy pocos errores y esto conlleva a la posición que hoy está la selección. Así que yo me quedo tranquilo con su convocatoria. Él sabe el por qué convoca a cada jugador y el por qué no convoca a algunos. De acuerdo contigo con la defensa, yo creo que está víncula seguro, que está creo en un buen momento en Boca, Trauco, por la experiencia. Yo creo que es un partido que se juega con experiencia. y ahí sí tengo una duda si iría Ramos o Abraham. Definitivamente, yo sí pondría a Callens porque Callens viene teniendo un excelente papel. Por ahí el último partido que tuvo algunos errores técnicos, que marcó de repente muy parado y no perfilado. Bueno, la primera le pasaron por encima que provocó justamente el tema de ser vulnerado Pedro Galens y la segunda pues sencillamente habilita al atacante algo que no es usual en él. Mira, yo creo que él físicamente no estaba bien. Ya cuando un jugador se para en esa posición a un nivel así es porque de repente físicamente no estaba bien, de repente tenía alguna dolencia, algún cansancio. También recordemos que venía de acabar la MLS. O sea, estaba, es un jugador contra Jim y bueno, y errores lo cometemos todos. Y de ahí tal vez Ramos por el liderato, ¿no? Yo recuerdo que una vez Zambrano, este, perdón, Araujo mencionó que Gareca y Bonillo se sentaron con él en el cuarto y le dijeron tú vas a arrancar y tenía que debutar con Uruguay y tenía que marcar a Suárez y a Cavani y él mencionó que le habían visto todas las estadísticas y le dijeron que él saltaba más que Suárez y él entró todo motivado y bueno, jugó un partidazo, recuerden el primer partido de Araujo con la selección. así que nada, yo confío plenamente en este equipo. El tema de la motivación es vital. Fundamental. Tuve la oportunidad de conversar hace unos días con unas personas que trabajan en la Viena y me comentaba que Ricardo Gareca mandaba hacer videos motivacionales específicamente por zonas del juego de equipo y es algo que me ha llamado mucho la atención porque a ver, no solo trabaja el tema deportivo sino trabaja todo el tema mental y si algo ha conseguido Ricardo Gareca es que esta selección sea un equipo. Que no es nada nuevo. No, no, no. Quien realiza este tema del tema motivacional lo recordemos a este cienciano del Cusco que ganó lo que no ha ganado ni en club peruano que son dos títulos continentales y justamente con este tema de los amigos de Supera saludo para ellos Cherry gratis toda la vida porque lograron entrar en la mente de los jugadores y sacar lo mejor de aquellos jugadores que incluso en la liga bueno en el torneo descentralizado de aquel entonces y liga 1 voy a decir descentralizado en ese entonces estaban en el puesto 11 al fondo de la tabla ok y logró sacar lo mejor de ellos de jugadores que ya estaban pensando en un año o dos años su retiro Morán me recuerdo a ver Caguantico Basalá Basalá el mismo Ibáñez Juliano Portilla Juliano Portilla tremendo partido que se hizo ahí en el monumental de River Juliano Portilla marcando dos goles tremendos encuentros que le sacó lo mejor y lógicamente liderado de acá un saludo y abrazo a nuestro amigo a quien siempre vamos a recordar Freddy Ternero que hizo las cosas y que además Juvenal Silva criticado siempre pero que en ese momento hizo lo correcto darle plena confianza y autonomía a un entrenador que sabía hacer todo bueno eso se ha trasladado a la selección de acuerdo de acuerdo ese es el éxito es el éxito acá no son 11 jugadores es un equipo la verdad que siempre lo han mencionado el papel que cumple cada jugador en la selección hace pues que estén totalmente compenetrados y eso se ve ahora en los partidos el partido contra Colombia creo que es el mejor reflejo de han tenido una guerra atrás defendieron y aprovecharon la última la única jugada y listo tenemos tres puntos y ahora estamos a punto de clasificar así que que nada ese es un trabajo de todo el equipo de Ricardo Gareca no solo es de Gareca es de todo el comando técnico de la gente que también trabaja en la selección viendo el bienestar de los jugadores que no le falte nada y bueno así que con la expectativa de poder estar en Qatar y poder comprar ese pasaje de una vez a ver vamos ingeniero con el otro con el otro banner que es el tema de los de la volante con los delanteros ok este a ver nosotros yo particularmente acá yo lanzo lo mío ahí si está de acuerdo o no porque por ahí de repente Jimmy también maneja sus cosas cuantas veces hemos sabido debatir ahí defendiendo posiciones sobre todo cuando hablamos de Claudio Pizarro no me acuerdo cada uno mantiene una posición pero para mí Tapia y Otún para el tema de contención marca primero apoyo la defensa esa defensa que a veces se abre demasiado y genera espacios y segundo que saben y aprendieron a jugar con jerarquía con el balón la tienen que reventar se la tienen que reventar pero aprendieron a salir jugando de dos o tres jugadores para poner un pase y poner en posición de ataque y la segunda la otra línea la otra línea de volantes es el tema con Carrillo Cueva y Flores ¿correcto? Carrillo que está haciendo lo que le da la gana Cueva que igual que Carrillo haciendo goles hermosos ni siquiera y pase y asistencias de gol y lógicamente el inacabable el que pensábamos que lo iban a operar al que decían que durante tres meses de repente hasta seis meses no lo íbamos a ver aquel que ha sabido con jerarquía cariño pero sobre todo con humildad y mucha entrega y sacrificio ganarse a todos los peruanos y se llama Gianluca Lapadula ¿no? adelante yo me quedo con ellos faltó alguien no faltó la opinión de Jaime Roset regresamos ahí me agarras yo no sé si pondría a Flores no sé porque tenemos creo que primero guardar el cero y ahí creo que me gusta un poco más Sergio Peña protegiendo y cuidando a Josimar y a Renato y que la culebra con y que tiene que también subir su nivel futbolístico Peña que enmarca cada vez que ha habido el tema de la presión y lo hemos visto en estos partidos amistosos que nos ha tocado que cada vez que lo presionaban erraba los pases y complicado tener que mejorar mucho si 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 a ver yo siempre digo los partidos de la selección son 90 minutos no es un torneo que juegas todos los domingos yo creo que y lo comentabas en la introducción cuando empezaste ese programa empieza empieza una historia de los jugadores que tienen poca poca continuidad y ha habido ejemplos que hay jugadores que no han tenido continuidad y les ha tocado jugar y han jugado un partidazo y yo creo que ese es un tema mental porque el talento lo tienen de repente el estado físico también lo pueden tener y solo son 90 minutos de vida o muerte que se entregan entonces no sé si presentaría un equipo cotidiano para Gareca en el sentido de ofensiva porque creo que tenemos que cuidar el marcador mira como empezó Uruguay con Venezuela que los arrasó en los primeros 15 minutos y yo creo que van a salir así obviamente con mayor respeto por Perú pero creo que tendríamos que tener un poquito más de cautela y poner un jugador más mixto que hizo Flores aunque hizo Flores ya jugó en primera línea entonces nuevamente está en debate está bien está bien nosotros estamos lanzando un 11 un posible 11 finalmente Ricardo Gareca quien se va a encargar de ver de ver este tema de a quien pone a quien no pone no creo que vamos a salir a atacar de frente a Uruguay obviamente tenemos que cuidar primero el cero y a partir de allí ver algunos cambios que se puedan hacer yo lanzaba este 11 eso es lo rico de debate abierto que aquí no todos tenemos que pensar igual porque tenemos si bien es cierto que defender y marcar pero tenemos que aprovechar todas esas oportunidades que tengamos al momento del contra lo mejor que tenemos es el contraataque eficientes y eficaces en un 80% y eso nos ha llevado a estar en mi acuerdo estábamos primero porque nos costó porque no le ganamos Uruguay acá que debe haber sido la goleada histórica que le íbamos a haber metido eso era eso era 7 a 1 a 2 si es que ellos hubieran hecho su única o 2 posibilidad nos perdimos de 7 hicimos una que la hizo de Chalaca Renato Tapia y Paolo Guerrero Cueva todos los carrillos todos los que normalmente la hacen no entraba a la pelota pero por fallas propias por el ansias de querer ganar nos llevó simplemente a empatar que lo celebraron los uruguayos que no tuvieron ni a Cabani ni a Suárez que los extrañaron y lo celebraron como si nos hubieran ganado porque nos empatan por deficiencias propias y nos está costando también el tema de que cuando recién empezamos nos roban disculpenme lo que digo pero lo creo frente a Brasil nos roban nos roban el partido entonces estamos hablando de valiosos cuatro puntos más que hoy nos pondrían en otra posibilidad si hubiera habido con Brasil un arbitraje honesto eran tres puntos honesto ya estaríamos adentro exacto y lo otro si hubiéramos logrado frente a Uruguay hacer lo que teníamos que hacer hoy como bien lo dice lo dice Jimmy estamos adentro estamos adentro pero uno por mano negra vamos a decir disculpen porque acá no hay racismo ni nada o algo turbio algo malo feo que se va a dar pues lo complicaron y lo otro es por deficiencias propias lo cierto es que Ricardo Gareca nos ha puesto en un gran nivel y si nosotros creíamos en nuestra selección cuando estaba octava con toda la fe todo el mundo nos decía vende humo nos decían acá lo hemos comentado así nos daban con palo acá los televidentes cuando estaba en séptimo lugar seguíamos creyendo con toda la fe y llegamos al al puesto quinto y seguíamos creyendo o sea seguíamos creyendo en nuestra en nuestra en nuestra gente llegamos al cuarto lugar Jimmy y después en la siguiente fecha por resultados nos han puesto en el lugar que estamos ahora que zona de repechaje este entonces el el hoy Perú depende de Perú nada fácil pero tenemos las posibilidades intactas de hacer Ricardo Gareca nos ha subido un peldaño antes peleábamos el quinto lugar no señores y el quinto es nuestro peleamos el cuarto de repente para llegar hasta el tercero si se dan algunos resultados y si quieres llegar a Catar teníamos que ganarle a los más débiles de América Brasil y Venezuela y si hoy quieres ganar quieres llegar a Catar porque te vas a enfrentar a grandes elecciones tenemos también que ser capaz de ganarle a Uruguay reitero si no para que vas solamente a participar no hay que llegar a competir y volver a darle con este grupo de hombres esa jerarquía que se debe de dar Peña me dice Jimmy para mi debería ser el Orejas que viene embalado que ha sido el héroe en dos jornadas que ha subido su ritmo futbolístico que se ha vuelto un torito en la marca pero son gustos finalmente de repente Ricardo Gareca no termina empezando ni con Peña ni con Flor vamos a ver vamos a ver por ahí sorpresa da la vida y estos jugadores que siempre nos van a ayudar y creo intacto Jimmy yo no sé que pensarás tú pero yo no veo un empate yo veo un triunfo peruano jugando con la necesidad de Uruguay dime loco pues todo el mundo me dice loco pero es que ya nos demostraron que Perú le puede competir a cualquiera antes era no ya Venezuela Bolivia por ahí le sacamos puntos a Colombia no ahora Perú le hace pelea a cualquiera entonces ya lo vimos contra Colombia ya lo vimos con Ecuador lo hemos visto con Paraguay entonces ya ya estamos en otra realidad como bien dices ya no somos los últimos a Sudamérica ahora estamos dentro de los cinco y ahora que estábamos hablando de nombres ya pensando en futuro creo que vamos a llegar a una próxima eliminatoria con jugadores ya en esa edad ideal para enfrentar una eliminatoria con cierta competitividad y con jugadores nuevos que están saliendo llámese Raciel creo que Lisa es un seleccionado más que va a estar así que que tenemos también hay un futuro el mismo Jairo Concha Jairo Concha entonces hay un futuro importante y eso es un trabajo que viene haciendo Gareca porque recordemos que que él convocaba jugadores pues como Gilmar Lora que decíamos ¿por qué tiene que estar convocado? bueno esa es la razón de que está buscando agrandar ese universo que abierto el abanico claro claro una chamba una chamba que tenía que haber hecho lo decimos con todo respeto en debate abierto y con toda verdad que tenía que haber hecho la federación cuando hicieron eso su creciendo con el fútbol ¿no? ¿no? creciendo con el fútbol la federación y que Daniel Amet tendría que haber continuado un buen trabajo pero que sí y respeto las otras opiniones pero para este periodista sencillamente un gran sistema con poca capacidad y encima lo dejaron a media por un tema económico no hubo la seriedad para poder tener esos ocho años de trabajo que se necesitaba para poder sacar desde el formativo hasta el competitivo ¿no? y se hizo un trabajo malísimo con un gran sistema malísimo y encima se interrumpe nosotros decíamos en aquella oportunidad en la radio nos venimos de la radio más deportiva del país radiovación decíamos por fin vamos a ser ilusos nosotros vamos a ser por fin todos los clubes profesionales el mismo trabajo bueno sí yo también de verdad todos nos la creímos y al final no fue así al final todo se vino abajo y es Ricardo Gareca quien hace su chamba de seleccionador pero además con la obligación de hacer crecer el universo de jugadores que no es su chamba y ha agarrado inteligentemente la copa américa las cuales hemos hecho grandes presentaciones para poder darle ritmo y competencia probar jugadores y potenciarse pensando en los mundiales que es para lo que fue contratado mira esa chambaza que se está dando por eso es que cuando escucho a muchos hablar de en algún momento por un mal resultado de su salida gente bueno a los hinchas se lo puedo entender pero colegas hay que si no reconoce lo que ha hecho Ricardo Gareca de convertirte en subcampeón de América de haber llegado después de 36 años a un mundial y haber abierto el amarico de jugadores no sabemos nada de fútbol es como en la conferencia que no lo sé y de verdad no lo comprendo con todo respeto por mis colegas hablar yo me declaro un Paulo Lover 100% pero también tengo que reconocer que Paulo Guerrero viene con un tema de lesión tengo que reconocer que Jefferson Farfán pasa exactamente lo mismo por eso es que no juega y no pueden estar convocados y ayer en la conferencia hablaban de Paulo Guerrero hablaban de Jefferson Farfán jugadores que en este momento no están no sé si en algún momento podrán estar de repente no sé algunos minutos frente a Paraguay lo dejó entrever Ricardo Gareca que por lo menos por Uruguay no van a estar pero el partido de vuelta quien sabe para mí sería una locura porque no tienen ritmo de competencia porque no lo sé ganas tienen pero a Farfán no lo veo la última vez que lo pusieron 10 minutos terrible caminó no aportó nada 10 minutos a Paolo si lo veo más entero pero aún así con su lesión y lo dijo Ricardo Gareca no hay el alta para que ellos puedan me pareció ocioso ayer que pongan esos nombres en conferencia cuando no te suman en estos momentos no está bueno pero ahí estamos acostumbrados también al morbo que consume el peruano es un tema que el periodista quiere tener un titular quiere tener una portada que critico por supuesto pero a ver Iván no es nada nuevo así que y nadie lo dice y nadie lo dice no ahora yo sí creo que contra Paraguay o Uruguay viendo antecedentes viendo trayectoria Jefferson o Paolo en cinco minutos te pueden hacer una grabada y que te llevan a la mundial sí 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 de acuerdo pero si se trata entre Jefferson y Paolo es que depende de la posición también o sea a ver la necesidad que tenemos es delantero yo creo porque volantes tenemos yo creo que la Paola va a salir con la nariz ahora desviada para otro lado porque se va a matar contra Uruguay depende de ese resultado vamos a estar los 33 millones de peruanos en ese estadio nacional y quién merece esa jerarquía para mí Paolo si es que tuvieran que llamarlo muchos me van a decir no tiene ritmo de competencia ponlo a Valera que no te moleste Sormeño hermano pero no te veo ahí pues por lo menos o sea entras y todos vamos a estar tenso por lo que van a hacer no ha tenido no ha tenido un inicio hay jugadores que son brillantes en sus equipos y lamentablemente no la terminan de chuntar vamos a ver estamos especulando nosotros aquí para ver este posible once que no importa lo que hagan sabemos que hace magia Ricardo Gareca que de verdad tiene una visión mucho más allá que la que nosotros manejamos nos vamos al distrito de Miraflores donde está nuestro amigo René Urdaneta ingeniero y para que nos cuente qué está pasando en Miraflores por dónde está está en la zona urbana se ha ido a la playa y está con Sayonara y con su toalla haciendo René cómo estás muy buenos días bienvenido a debate abierto retorno hola Iván René cómo estás a ver buenos días cómo estás René cuéntame qué está pasando en Miraflores aquí estamos con Jimmy hablando y debatiendo de nuestra selección pero no podemos dejar de hablar de lo que significa Miraflores y esa apertura que siempre le da a todos porque no solamente para Miraflorinos o los turistas que llegan allí sino como lo dice su alcalde Luis Molina René política de gestión abierto integración se llama eso abierto para todos cuéntanos sí totalmente y bueno los vemos escuchando desde hace un buen rato y la pasión por el deporte es lo que nos lleva a seguir adelante igual que nuestro alcalde y todo el equipo de deporte que somos unos apasionados por el deporte preocupados por promover el deporte a todo nivel y el día de hoy nos encontramos en Playa Redondo como parte de nuestras actividades especiales de la semana de la mujer porque si bien es cierto que el día de la mujer fue el martes nosotros en la municipalidad desarrollamos un programa para toda la semana entonces hoy estamos en Playa Redondo organizando y desarrollando el primer torneo de fútbol femenino en donde el torneo comenzó a las 9 de la mañana y calculamos que termina a las 1 de la tarde contamos con 13 duplas y está bien bueno de verdad que invitamos a todos los que nos siguen por las diferentes redes a que se acerquen y conozcan este nuevo deporte que ya tiene 4 años desarrollándose en el país y casualmente el año pasado realizamos el segundo torneo sudamericano que vinieron duplas de Argentina Chile Bolivia Colombia Perú así que el fútbol se pone bueno para el país y Miraflores es el centro para seguir promoviendo este nuevo deporte sé que están en plena competencia René pero quiero pedirte dentro de lo que se pueda porque hay que ser respetuosos métete a la cancha pues vamos a ver si podemos conversar con alguien un árbitro un entrenador acá me dicen oye tú estás loco lo hemos hecho hemos sabido para el entrenamiento de Deportivo Municipal el querido Deportivo del Cienciano del Cusco han tenido la deferencia con debate abierto de poder de tener para poder conversar vamos a ver si es posible para que nos cuenten un poco del deporte y sobre todo de la experiencia que tienen estás en vivo que roche te asustaron te asustaron pero vamos vamos por ahí por ahí alguien con ver hola ¿cómo estás? a ver que se ponga el audífono que se ponga el audífono el auricular que se ponga que se ponga hola ¿cómo estás? te saludamos te saludamos acá desde el canal de Fuego TV debate abierto te está viendo todo el país en estos momentos cuéntanos un poco de lo que está pasando le hemos pedido ahí a René que se meta a la cancha cuéntanos a ver esa experiencia de estar jugando allí oye la verdad una experiencia muy muy bonita tengo poco tiempo que comencé a jugar este deporte hacer este deporte pero la verdad que el ambiente el juego todo es súper súper divertido y bueno todo está en la práctica también para que cada vez seamos mejores ¿no? eso es verdad un torneo eso es verdad ¿cómo iba el marcador? cuéntame iban ganando ¿cómo iba el marcador? ¿el marcador cómo iba? de este partido estoy perdida un poquito pero bueno vamos a ver a ver vamos tenemos reportera está bueno está bueno el partido va 12 a 12 tenemos reportera está bueno está bueno no de verdad que a ver invita invita para que puedan ir es política de gestión y nosotros saludamos a los alcaldes que aperturan todos los escenarios deportivos especialmente ahora que felizmente ya estamos saliendo de la pandemia pero que se sigue haciendo ya deporte al aire libre que es lo que necesitamos salud física salud mental invita a todos los miraflorinos y no miraflorinos que vayan y se inscriban pues en los talleres y en las activaciones deportivas que hace Miraflores si de hecho están súper invitados la verdad acá nosotros siempre estamos entrenando también se pueden contactar con nosotros por las redes sociales y pues que se unan que se unan este deporte es súper divertido y que se unan a todas las actividades deportivas porque también nos ayudan en el tema de salud también siempre estar activos en los deportes eso es verdad muchísimas gracias va a ver pásanos con René que creo que ya renunció a ser nuestro reportero también un abrazo para René Ordaneta tremendo 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 colaborador René como estás no nos hemos ido acá estamos a ver bueno Jimmy estamos acá con René actividad que se viene realizando en Miraflores que más se viene a ver René y ahí se va donde que más que más tienen ahora en Miraflores la verdad que no tengo idea que tiene planificado René porque René cada vez me sale con ideas nuevas con proyectos nuevos la verdad que como él bien decía somos unos apasionados del deporte no hacemos nuestro trabajo por un sueldo lo hacemos con un tema de vocación y la verdad que ver a la chica que es venezolana que es extranjera y que pueda disfrutar de nuestro deporte no y que ha venido aportarle al Perú para enseñar nuevas incluso disciplinas deportivas que los peruanos hoy lo disfrutamos exactamente no es es la mejor muestra de que el deporte rompe barreras nos volvemos accesibles nos volvemos inclusivos y mira un torneo de fútbol playa femenino que es un deporte que digamos ha estado relativamente ligado a la rama masculina y mira como como ahí podemos ver las imágenes como se divierten haciendo esto es en vivo señores en vivo en directo lo que está sucediendo en estos momentos la verdad que bueno veo las imágenes veo a René y veo a esta chica que estaba hablando hace unos minutos y te emociona y te deja confortable por todo lo que todo lo que hemos logrado hacer en la municipalidad ya estamos en el último año de gestión bueno no es novedad que el alcalde Molina es un candidato a Lima y la semana pasada conversando el plan de gobierno realizamos una planificación integral para llevar estos y todos los deportes y todos los deportes en verdad porque hemos hecho hasta Quidditch que es el deporte que hace Harry Potter este imagínate todas estas playas de Lima poder hacer estas actividades así que que nada vamos a tener el último año de gestión llevando más disciplinas deportivas y que más gente tenga un estilo de vida saludable y que se sumen todos se sumen aquí muchísimas gracias René un fuerte abrazo salió Iván saludos Jimmy saludos a todos un fuerte abrazo no se pierdan lo que está haciendo Deportes Miraflores nos debemos un ceviche saludos ya nos juntaremos ya seguro dos dos un abrazo nada tremendo me gané la amistad con él justamente caminando trabajando él llamándome Iván ahí esto llamándolo qué cosa hay y así nos hicimos amigos en el trabajo que es algo sumamente importante para beneficio de todos ustedes una alternativa más deportiva que es la que que es la que vale y de verdad que nosotros no acostumbramos a regalar halagos porque escuché de alguien el día el día de ayer que decía no se trata de trabajar y ganar dinero se trata de saber con quién trabajas ¿no? y eso creo que es fundamental y Miraflores se queda pues este como ejemplo y pionero en muchas cosas en lo que hace el alcalde Molina con sus regidores con sus funcionarios porque no solamente el alcalde porque el alcalde puede ser brillante pero pero en ideas pero si no tiene el entorno necesario difícilmente articula porque no puede estar en seguridad en temas de obras en temas culturales en temas deportivos tiene que tener gente con experiencia ¿no? capacitada para poder hacer cosas y creo que allí es es fundamental y sumamente importante como siempre Jimmy muchísimas gracias por estar con nosotros queríamos estar con temas de Miraflores en vivo y en directo tener palabra autorizada porque ojo Jimmy ha jugado con bravazos aquí joven él pero con bravazos aquí en temas de fútbol nacional internacional por eso es que con todo el respeto nos atrevemos a pedirle la opinión que es eso la opinión muchísimas gracias Jimmy por estar siempre siempre con nosotros y que la gente se sepa lo que viene venimos con más información de Miraflores pero muchísimas gracias por estar encantado cuando quieras a mí me encanta bueno venir conversar de bueno lo que hacemos en Miraflores que como te digo estamos tratando de romper barreras de lo que normalmente se hace en las municipalidades y para hablar de fútbol que es mi deporte así que encantado y gracias por la invitación Jaime Rostecnik subgerente de deportes de la municipalidad de Miraflores ha estado con nosotros ingeniero nos vamos con un video de la municipalidad de Miraflores de esta distinción que ha hecho el alcalde Molina a las mujeres dirigentes a las mujeres trabajadoras porque ojo en Miraflores porque muchos van a decir oye no trabajan duro para su comunidad para su grupo y para tener ya misma calidad de vida siendo sociables que es lo más importante y eso había que distinguirlo y eso había que destacarlo la mujer un homenaje de todo el año porque si tenemos que hablar de la mujer es que sería nuestra vida sin ellas y sobre todo nosotros bueno ahora estamos grandes y supuestamente independientes pero es una mamita la que nos trajo al mundo es una mujer la que nos trajo al mundo así que el homenaje para la mujer durante todo todo el año y nos quedamos ingenieros lancemos el video con audio original de esta distinción homenaje por el día de la mujer señor alcalde del distrito de Miraflores Luis Molina Arlés señoras autoridades señores regidores señoras y señores todos no puede haber una ceremonia sin un minuto de silencio en nuestros corazones por los niños las mujeres y los hombres que han perdido la vida en una guerra sin sentido en pleno siglo XXI en Ucrania pongámonos la mano en el pecho por ellos gracias hoy las banderas universales que flamean en el mundo están de duelo y esta ceremonia es un homenaje a la mujer porque ella es el eje de la vida el eje de la vida que defendemos todos y esta ceremonia nos compromete a todos los presentes en seguir haciendo de nuestro distrito de Miraflores un distrito de ejemplo humanista y de belleza ante el mundo es para mí un gran honor señor alcalde esta mañana haber recibido de sus manos esta condecoración es para mí un gran honor recibirla de un alcalde que honra a la mujer Miraflorina con sus grandes obras y cierra aquellas que ofendían a la mujer en nuestro distrito como la clausurada y defenestrada calle de las pisas es usted señor alcalde el que por sus grandes proyectos debería presidir además los destinos de la nueva democracia como nuestro próximo alcalde de Lima Lima lo necesita el Perú lo necesita pues para muestra el nuevo distrito de Miraflores que usted ya ha logrado y como reza el dicho por sus obras los conoceréis viva nuestro alcalde de Miraflores Lucho Molina vive el Perú gracias a la doctora Carmela de Orbegoso es momento de escuchar las palabras del alcalde de Miraflores ciudad heroica Luis Mora Luis Molina adelante alcalde buenos días con todos antes de empezar quiero saludar a todas las mujeres presentes a todas las mujeres que nos están viendo por las redes sociales de Miraflores y de todo el Perú y de todo el mundo feliz día por este día Día Internacional de la Mujer señorita Flavia Ramos Esquén regidora de la Municipalidad de Miraflores señor Jorge Urmendi de la Fuente regidor de la Municipalidad señora Mariana Alegre Scorza miembro de la Junta Directiva de la Comisión del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer a que públicamente agradezco y quiero pedirle un aplauso para ella varios años nos está acompañando en esta difícil misión porque todas las escogidas están bien merecidas señor Oscar Lozán Luyo gerente municipal señora Norma Quispe Farfán presidenta de la organización del vaso de leche de Miraflores damas distinguidas con la medalla al mérito como mujer destacada Miraflorina señoras Lilia Esther Zapata viuda de Porto Carrero María Manuela de la Fuente Zablich Donia Felices Rojas Peggy Clorinda Bárbara Landazuri Amalia Morales Dulanto Corine Diana Esmeyer señora Carmela de Orbegoso Russell distinguida con la medalla cívica de la municipalidad de Miraflores señores funcionarios que nos acompañan en forma presencia y en forma virtual señores miembros de las juntas directivas de la organización del vaso de leche de Miraflores familiares y amigos vecinos que nos acompañan en forma presente y vecinos que nos acompañan en forma virtual en todas las redes de la municipalidad la ciudad heróica de Miraflores se suma a la conmemoración del día internacional de la mujer instituido por la organización de las Naciones Unidas en 1975 y que en el presente año 2022 tiene el siguiente lema igualdad de género hoy para una mañana sostenible recordemos que el 8 de marzo de 1857 en Nueva York un grupo de obreras textiles decidieron salir a las calles a protestar por los bajos salarios y las malas condiciones en las que trabajaban la reacción de la policía fue detener a las manifestantes dos años más tarde estas mujeres crearon su primer sindicato con el fin de protegerse y conseguir derechos laborales básicos este fue el origen del día que hoy conmemoramos lo que la mujer ha conseguido lo ha hecho luchando ninguna sociedad ningún país puede sentirse justo o desarrollando si en los hechos la mujer no tiene los mismos derechos y oportunidades que el hombre hoy somos testigos de sobresaliente desempeño de muchas mujeres líderes que están presentes con actitudes y decisiones trascendentales e innovadoras en los distintos campos ya sea en lo familiar laboral político académico social deportivo quiero felicitar a las distinguidas mujeres que hoy nos acompañan y están presentes y han sido condecoradas en la musiquidad de Miraflores con la medalla orden al mérito de la mujer 2022 y que son las siguientes Lilia Esther Dulanto Zapata en la categoría compromiso social a quien pide un aplauso María Manuela de la Fuente Sablis en el campo empresarial Dunia Felices Rojas en los logros deportivos Pei Landazuri en el desarrollo del arte Amalia Morales Dulanto en el campo empresarial Corín Esmeyer en el campo de medio ambiente Agradezco a la junta directiva del consejo de la orden al mérito de la mujer por su cuidadosa e importante selección en las condecoradas el día de hoy Asimismo felicito a Carmela de Obergoso Russell quien ha sido condecorada con la medalla cívica de Miraflores por su destacada labor en defensa de los derechos de la mujer y su lucha contra la violencia que pido un fuerte aplauso que el día internacional de la mujer sea una jornada de reflexión y que sigamos promoviendo el empoderamiento de las mujeres para que podamos vivir en armonía en una sociedad más justa sin discriminación y más humana muchas gracias aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión donde habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 camperadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida 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 amén y con Bien, somos el grupo periodístico Debate Abierto, como siempre traiéndote la mejor información en todo lo que es el ámbito político, social, cultural y también deportivo. Ahora, hablando más acerca de lo que ha sido este llamado de Ricardo Vareca, uno de estos jugadores que ha convocado para esta fecha doble, la última fecha doble que vamos a tener de cara al Mundial de Qatar. Van a ser unos partidos demasiado difíciles, pero vamos a seguir revisando lo que ha sido este llamado. Primero hay que revisar a los jugadores que ha convocado, porque ha habido bastante polémica, hay muchas personas que le parece, lo comentábamos antes con Jimmy Rossegni, su gerente de Miraflores, y también lo hablábamos con Iván Vega, nuestro director general, acerca de lo que ha sido este llamado. Para muchos le va a parecer, para otros no. Ponganme por favor en pantallas, ingeniero Roger, esta convocatoria que se dio el día de ayer en conferencia de prensa al mediodía. Desde la Viena, Ricardo Vareca mencionó a Pedro Valese, José Carvalho, Ángelo Campos, como los porteros de esta selección peruana. Un Ángelo Campos que en realidad se ha metido desde la fecha doble anterior, que le ha ganado la pulseada a Cáceda, Cáceda el arquero de Melgar, que también es un muy buen elemento, pero que por ahí Ricardo Vareca ve que Ángelo Campos está un peldaño adelante, está un pasito adelante, que Cáceda, que ha tenido partidos interesantes también con Melgar, pero me parece que le ha querido dar una chance, por lo que viene participando también en Copa Sudamericana, Cáceda con el club Melgar. Mientras que Ángelo Campos, que ha sido cuestionado por algunos encuentros que ha tenido el cuadro íntimo en estas últimas jornadas, en la Liga 1, ha sido nuevamente considerado por Ricardo Vareca y va a ser el tercer arquero definitivamente por debajo de José Carvalho y Pedro Valese. Indiscutible lo de Pedro Valese, definitivamente, viene teniendo minutos con su club, viene teniendo participación en los Estados Unidos, en la MLS, mientras que en la defensa, Luis Advíngula, Gilmar Lora, Aldo Corzo, Miguel Araujo, Luis Abrán, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Cristian Ramos, Miguel Trauco y Marcos López. Disputado también ese tema para muchos acerca de Aldo Corzo y el momento que atraviesa Miguel Trauco. Vamos a ver, para empezar con lo de Aldo Corzo, ya lo habló el día de ayer Ricardo Vareca, tiene conocimiento por parte también del Club Universitario de Deportes y también por la propia selección, porque saben de que Aldo Corzo va a llegar, le han dicho de que estaría llegando para esta fecha doble, es por ese motivo que lo han llamado, Aldo está lesionado o algo sentido, tiene una sobrecarga, pero es posible que llegue y así lo ha declarado el día de ayer Ricardo Vareca. Considera oportuno el hecho de llamar a Aldo Corzo también, por lo que puede mostrarle Aldo o puede darle Aldo a la selección peruana, sabiendo de que es de los que mejor defiende, sabiendo que es de los que le da una seguridad en el fondo a la selección peruana y lo ha hecho muy bien en otras ocasiones cuando ha necesitado estar por alguna lesión de Luis Advíncula o simplemente por consideración del propio entrenador de la selección peruana, ha rendido para Ricardo Vareca y es por ese motivo que lo vuelve a llamar. En esa posición también está Girmal Lora, que está creciendo de a pocos, que mucho se comenta también que es seguido por Scouts de Inglaterra, y bueno, Luis Advíncula también, que viene teniendo minutos con Boca Juniors, que viene teniendo participación a diferencia de Carlos Zambrano, que es llamado en esta fecha doble, pero que es del gusto de Ricardo Vareca. Ha vuelto a confiar en Carlos Zambrano y eso tiene mucho que ver, que el profe Ricardo Zambrano piensa mucho en lo que dan los muchachos cuando vienen a la selección peruana. No puede tener minutos tal vez en estos últimos tres partidos del equipo zeynense, no ha sido participante, ha quedado en la banca a Carlos Zambrano, hace cuatro partidos no lo llamaron, lo llamaron en tres, y en los tres últimos partidos pues no ha tenido minutos. Viene entrenando con el club, viene participando con la selección peruana también, pero no ha tenido minutos en su club. Ahora Luis Abrán, que ahora ha centrado en la Liga Mexicana, participando en Cruz Azul, de otro entrenador peruano como lo es Juan Reynoso. Viene teniendo minutos con el profesor Reynoso y eso hace también que pueda ser considerado en este llamado, en esta convocatoria de Ricardo Vareca. Hablando de Alexander Callens, me parece que es un jugador que tiene las condiciones, por lo cual ha sido llamado también y que viene teniendo minutos también con el New York City. participando, arrancaron en la MLS, tuvieron un traspié en su primer partido, les tocó enfrentar a Los Ángeles Galaxy, perdieron con el cuadro de Los Ángeles Galaxy, ex equipo de David Beckham, pero tiene muy buena participación con la selección peruana y es por ese motivo que sigue siendo llamado el buen Alexander Callens. Cristian Ramos, hombre de Alianza Lima, que por lo general tiene minutos y es titular en el equipo blanqueazul, también hizo un muy buen partido contra Cristal, en algunas ocasiones el profe Bustos decide hacer muchos cambios, también hace variantes en la defensa, suele jugar con cuatro al comienzo, pero luego cuando cambia a defender con tres es que suele sacarlo a Cristian Ramos. Mientras que Miguel Trauco y Marcos López, los laterales izquierdos, solamente hay dos hombres en esa posición, bueno, Luis Abrán se puede sumar también, pero netamente los laterales izquierdos de la selección son Miguel Trauco y Marcos López. En el caso de Miguel Trauco, la experiencia que tiene con la selección, el hecho de haber participado en muchos partidos de eliminatorias, me parece que es fundamental para el llamado en esta ocasión, ya que no viene teniendo minutos, ha sido convocado recién el día viernes en el partido de San Etién, fue convocado, pero no ingresó y había dejado de ser considerado incluso en la lista final del equipo francés. No tiene minutos, viene también con una participación en el último encuentro, pero convocado sin tener minutos. Eso sí, el profesor Ricardo Vareca confía en ellos, siempre les ha dado la oportunidad y hay algo que tienen también los jugadores de la selección peruana, el chip cambia una vez que ya están en el avión rumbo hacia Lima, me parece que el chip ya suele cambiar en ellos, porque luego hablando también de lo que podría darle Marcos López, un jugador muy interesante, un jugador rápido, pero que no tiene la marca, no tiene por ejemplo el mismo pie, el mismo buen pie, el mismo buen lanzamiento que tiene Miguel Trauco, hace que Trauco sea titular para Ricardo Vareca en muchos partidos. Veremos qué es lo que plantea el profe, siempre suele mover o tener variantes. Lo bueno es que la selección hoy en día tiene hombres, tiene nombres para poder agarrar y tener variantes en defensa, en medio campo y también en ataque. Eso hace importante la convocatoria de Ricardo Vareca. Un tapadito que tenía esta convocatoria el día de ayer a muchos, por lo menos algunos, sorprendió, era el llamado de Yosemir Bayón, hombre de Alianza Lima, un jugador que es mixto, que tiene muy buena salida y que también es muy bueno defendiendo, suele meterse incluso entre los centrales en muchas ocasiones, haciendo la labor que normalmente puede hacer Renato Tapia. Es convocado en esta ocasión y el que no fue convocado en esa posición fue Pedro Aquino. Entonces el profe ha visto un hombre por otro, ha preferido el momento de Yosemir Bayón en Alianza Lima y ha también considerado darle descanso a Pedro Aquino porque venía recuperándose de una lesión hoy en día, llamado para este cotejo del fin de semana que tiene el América de México por la Liga Mexicana. Entonces me parece de que está cumpliendo con ese rol, de llamarlo a Yosemir Bayón por el hecho de que considera que es importante que Pedro Aquino vuelva a retomar los minutos con América de México. Vuelva a ser considerado en el once titular y vuelva a ser dueño de esa posición que continuamente venía haciéndolo el buen Pedro Aquino. Horacio Calcaterra, otro de los hombres que han sido cuestionados el día de ayer y eso vale, la opinión pública vale mucho porque siempre van a haber opiniones divididas, hay gente que por ahí comentaba de Calcaterra, ¿por qué Calcaterra hubiera llamado a otro hombre ahí? Sí, hay que decirlo, Calcaterra es un hombre que le ha gustado, es un hombre que lo sumó Ricardo Gareca, que al nacionalizarse fue convocado por Ricardo Gareca y ha sido considerado en algunas ocasiones. ¿Por qué Horacio Calcaterra es otro nombre? Bueno, el profesor solamente sabe, pero siempre ha sido de llamarlo también a Horacio Calcaterra. André Carrillo con un gran momento, también jugando en el alquilar, teniendo minutos, marcando goles junto a Cristian Cueva, son dos de los peruanos que vienen en el mejor momento me parece, Cristian Cueva siendo el peruano que tiene más goles, no solamente en el exterior, sino también en Arabia Saudita, en su club, siendo un jugador bastante determinante, que ahora su equipo está considerado dentro del top 5, hoy en día en la Liga de Asia están participando, seis y quinto puesto es el que mantiene el equipo de Cristian Cueva, ahí peleando, saliendo del fondo, de la tabla, que era lo que esperaba el equipo, tratar de salir del fondo y lo han logrado el equipo del Alfa T, cuadro de Cristian Cueva, mientras que Réca de Río también, recuperando momentos y minutos con la llegada del profesor Ramón Díaz, el argentino que llegó para encaminar al equipo del alquilar, que venía a haber perdido en el Mundial de Clubes, que venía a haber tenido una mala participación también en lo que ha sido la Champions de Asia, pero con el cuadro de André Carrío ahora encaminado, lo del profe Ramón Díaz también en el equipo de André Carrío, que definitivamente es el jugador más interesante y más peligroso, que consideran no solamente aquí, sino que también lo considera el profesor Diego Aguirre, entrenador de la selección uruguaya, y también Esqueloto, profesor de la selección paraguaya. Hablando de Wilder, Cartagena en el medio campo, ha tenido minutos también en este último 2 a 2 de su equipo, el Altijá Calva de Emiratos Árabes, también Jairo Concha, otro llamado en esta última lista de Ricardo Areca. Jairo Concha, que muchos también cuestionan, este llamado por parte de Jairo Concha, un participante, ha tenido minutos en la selección, con niveles bajos en alguna ocasión, le costó la roja hace dos encuentros en el Club Alianza Lima, contra Cantolao, por una diferencia que tuvo también con un jugador como lo es Yuriel Sely, y Gabriel Costa, hombre del Colo Colo, que viene participando, viene teniendo minutos con el cuadro chileno, viene de anotar dos goles en el último partido del cuadro del Colo Colo contra la U Católica. Edison Flores, el Oreja Flores, que ha sido también recuperado por el profe Ricardo Areca, definitivamente hemos recuperado de a pocos a Edison Flores, y la confianza que le ha dado Ricardo Areca a Flores también ha servido para ello. Eso es lo que tiene el profe, alimentar, darle minutos a los jugadores, conversar con ellos, el tema mental, el tema psicológico sirve mucho, y el profesor Ricardo Areca lo ha sabido hacer. Por otro lado, Raciel García, hombre del Tolima de Colombia, que sí tiene participación con el equipo colombiano, y también ha sido campeón de la Copa de Colombia con el Tolima. Christopher González, el llamado a ser mejor jugador de la Liga 1, y que tiene un muy buen nivel hoy en día. Para mí no solamente he elegido el mejor jugador de la Liga 1 del 2021, sino también que está dando lo mismo, está en un muy buen nivel Christopher González. Algunos se preguntan, si hablamos de un gran nivel de Christopher González, ¿por qué no está afuera? ¿Por qué no vuelve a salir al exterior? Recordemos que Christopher ha tenido participación, estuvo en Colo-Colo, pudo jugar en el extranjero, y es un hombre interesante, que podría agarrar y podría salir en algún momento también, hombre del Sporting Cristal, para mí lo considero un jugador bastante importante en la selección. Sergio Peña, otro hombre que está recuperando minutos en Malmo, ha tenido minutos, ha tenido participación, no ha jugado en la Liga Sueca, no de estos últimos partidos, pero sí ha tenido minutos en la Copa de Suecia. Eso es importante también, ha atravesado algunos problemas personales, el hombre del Malmo, pero sin embargo está siendo considerado para esta convocatoria. Un jugador mixto, un jugador que tiene muy buen pie, y que nos ha servido en muchas oportunidades para la salida rápida del elemento peruano. Yosimar Yotun, el jugador que regresó a la Liga 1, que regresó al fútbol peruano luego de seis años de estar en el extranjero, vuelve ahora, después de Vasco da Gama, después de haber estado jugando en el Malmo de Suecia, de haber estado en el Orlando City, después de su paso por el Cruz Azul. Muchos se comentan, es muy hablado el tema, por lo cual ha vuelto al fútbol peruano Yosimar Yotun. Muchos dicen que de repente no tenía otras opciones, por ello decidió volver al fútbol peruano. Bueno, lo cierto es que es importante que tenga minutos para Ricardo Gareca, lo vea así, que era importante tener rodaje, y ahora con la selección peruana también. Ha sido llamado, es un hombre que siempre suele ser titular en la selección peruana. Ahora vamos a hablar un poco de si debería, si no debería, cuáles son las variantes que podría utilizar también en ese caso. Ricardo Gareca en ese lugar, por Yosimar Yotun, o por Renato Tapia también, el hombre del Celta, que también ha sido llamado. Mientras que delanteros tenemos a Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera. Gianluca Lapadula que está teniendo minutos, el día de hoy está participando con su club, el Benevento. Tiene minutos el gran Gianluca Lapadula, en este empate a uno entre Benevento y el Grotone. Mientras que Santiago Ormeño, tal vez ni él mismo se lo esperaba. Vimos muy feliz en redes sociales al buen Santiago Ormeño. Digo, ni él mismo se lo esperaba porque es consciente y en muchas ocasiones lo ha hablado, que le falta para estar el ritmo de la selección peruana. Me parece que hay algunos comentarios que tienen algo de consideración también con lo que yo pienso. ¿Por qué si esperamos tanto a Raúl Ruiz Díaz? Lo esperamos y lo convocamos partido tras partido, eliminatoria tras eliminatoria, y no teniendo resultados favorables para la selección. ¿Por qué no dar un poco más de tiempo a Santiago Ormeño? Que pueda encontrarse dentro del equipo, que pueda tener minutos también en su club, es importante porque no los está teniendo. Fue la contratación, una de las contrataciones más repampantes que tuvo el fútbol mexicano porque llegaba del Puebla, de ser goleador en el Puebla. Llegaba León con el cartel de goleador y no ha tenido los minutos esperados que de repente pensaba que iba a tener llegando al Club León, el último campeón también, bueno, en la temporada 2020 del fútbol mexicano. Entonces recordemos que necesita minutos también Santiago Ormeño y tal vez brindándole la confianza de tener minutos en la selección peruana, puede agarrar y pueda encontrar el ritmo que necesita y poder ser pieza importante. Considero que sí, considero que por qué no darle continuidad, darle minutos, seguir convocándolo. Ese referente o ese delantero titular para Ricardo Vareca definitivamente es Gianluca Lapadula, ¿no? Pero necesita una variante y las variantes que hoy en día tiene la selección en esta fecha doble son dos. Santiago Ormeño y el otro es Alex Valera. Un Alex Valera que viene haciendo un muy buen papel en Universitario de Deportes, viene anotando goles, ha tenido una muy buena participación en la Copa Libertadores, si bien es cierto, el cuadro Crema quedó eliminado, junto a Quispe me parece que fueron los jugadores más importantes del equipo Crema, Alex Valera, considerado también. Y bueno, esos han sido los hombres que ha llamado el profesor Ricardo Vareca. Vamos a revisar también el fixture y la fecha que va a tener esta participación eliminatoria de Sudamérica. Tenemos el primer encuentro entre la selección de Colombia y la selección boliviana, programada para las seis y media en Barranquilla el día 24 de marzo. Una Colombia que definitivamente va a salir a buscar también el resultado, está dentro de la clasificatoria, ha peleado hasta el último, un Bolivia que viene atrás, pero que todavía no se les puede descartar, esta eliminatoria está muy peleada. Bolivia que viene tratando de meterse también, ha logrado partidos importantes, ahora tiene 15 puntos, hablando de que si gana sus dos partidos podría lograr llegar al quinto puesto, ¿por qué no? Va a intentar ese resultado. Paraguay también va a tener un partido de local contra Ecuador, acá vamos a estar muy atentos porque el equipo ecuatoriano tiene 25 puntos y te diría importante también de que Ecuador pues pueda apoyar de alguna cierta manera la selección peruana ganándole a un Paraguay que está tratando de salir del fondo, que está tratando de luchar. Hoy en día me parece que el único equipo o la única selección que está definitivamente ya fuera de carrera es la selección venezolana, pero no podemos descartar a un Paraguay, no podemos descartar a un Bolivia que vienen de atrás, que vienen tratando de hacer lo suyo y entonces vamos a ver seguramente además al goleador de la selección de Paraguay de Erlis que va a estar ahí metido en este partido. Ecuador siempre juega muy bien de visita, de local y va a salir a Asunción el día 24 de marzo en las seis y media a luchar contra la selección paraguaya. Brasil que se habla mucho de si Brasil le dará una mano a Chile me parece que no me parece que va a un tema más me parece que va a un tema más de que va a intentar quedarse primero quedarse con ese lugar por el duelo que normalmente tienen las elecciones brasileras con las elecciones argentinas va a intentar cerrar en ese primer puesto de eliminatorias que lo catagula como el monarca de las eliminatorias sudamericanas así que va a enfrentarse en Brasilia a las seis y media también el día 24 de marzo los duelos que serán en simultáneo todos los duelos a las seis y media de la tarde mientras que Uruguay recibirá en Montevideo a Perú también a las seis y media un Uruguay que viene también con muy buenas variantes que tiene al profe Aguirre que ha levantado el equipo y que está seguramente buscando lo suyo tratar de recuperar al equipo de a pocos ahora con Luis Suárez con Cavani que han sido otra vez llamados por el profe Aguirre tiene a Federico Valverde de un gran nivel y un partidazo que se ha jugado contra el cuadro francés del París Saint Germain al cual eliminó el Real Madrid entonces son partidos o son jugadores muy importantes para la selección uruguaya en el fondo como siempre Godín está en el fondo a José Magiménez Mulera en portería los llamados Sánchez como siempre Betancur entonces hay jugadores importantes en esta selección uruguaya que de a pocos van a necesitar recuperar el profe Aguirre esperemos que no sea para este partido mientras que la selección argentina recibirá en Buenos Aires a Venezuela partido también chato me parece para Venezuela un partido que va a ser importante para Argentina que no le va a dar un cachito a nadie definitivamente como lo mencionaba que va a intentar sacar la victoria por ese duelo individual que tiene Argentina contra Brasil que están ahí peleando por terminar en el primer puesto de esta eliminatoria sudamericana será un nuevo partido bastante interesante vamos a repasar también la tabla Brasil tiene 39 puntos Argentina 35 Ecuador 25 puntos Uruguay tiene 22 puntos Perú 21 ahí en puesto de repechaje de eso también habló Ricardo Areca acerca del repechaje si nos tiene que tocar enfrentar esa situación la enfrentaremos con la mayor intención Chile con 19 Colombia con 17 Bolivia con 15 Paraguay con 13 y Venezuela al último con 10 vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a seguir hablando de la Liga 1 y de esta convocatoria de Ricardo Areca porque se viene un partido muy importante contra Uruguay y miras a lo que será las eliminatorias a Qatar aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida fuego refuerza su programación periodística con rosa maría palacios desde radio santa rosa luis alfonso morey desde digital tv go edwin cabelo desde el portal de investigación lima gris y marcos y fuentes desde madrid con el micronoticiero la encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el perú y el mundo por fuego enciende tu vida somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida juego refuerza su programación periodística con rosa maría palacios desde radio santa rosa luis alfonso morey desde digital tv go edwin cabelo desde el portal de investigación lima gris y marcos y fuentes desde madrid con el micronoticiero la encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el perú y el mundo por fuego enciende tu vida enciende tu vida bien y como siempre es importante también hablar acerca de lo que están haciendo los municipios vamos a ir con los deportes en chorríos porque siempre la municipalidad de chorríos nos trae lo mejor apoyando al deporte que tal chicos soy Alejandro La Verde de Lima Tracer en Lima Tracer creemos que la competencia es una actividad natural sana y de provecho para el percura en el país con eso en mente el 2017 organizamos el primer obstacle run este año este año el obstacle run será aquí en cascada consistirá en una carrera de velocidad a través de todo este lugar ida y vuelta y habrá toda clase de premios practiques o no parkour te sugerimos vengas a conocer este magnífico deporte y es una gran oportunidad si ya practicas parkour para que tus familiares lo conozcan listo lugar listo recurren chicos lo más alto chorrillos reactiva espacios deportivos con torneo relámpago de softball esta actividad deportiva se realizó en el estadio con charcas hemos comenzado a implementar y recuperar estos espacios públicos a través de realización de distintas actividades competencias para que los jóvenes los niños puedan participar centenares de niños tuvieron la oportunidad de practicar softball con preseleccionados peruanos de la categoría sub 16 y sub 18 agradezco a la municipalidad por darme esta oportunidad de participar en este deporte tan hermoso el evento tuvo como objetivo promover la práctica de este singular deporte en chorrillos la primera vez que participo en este deporte me parece muy interesante muy animativo y me gustaría practicarlo más además hubo un partido de exhibición entre los preseleccionados nacionales de softball sub 16 y sub 18 los participantes en los talleres vivenciales recibieron bolos medallas y diploma bien ahí veíamos por ejemplo el softball muy practicado también y la presencia del alcalde Augusto Miragiro y para conversar un poco más del tema para expandir un poco más el tema del fútbol que han podido practicar los chicos además con seleccionados de la sub 14 sub 16 de este deporte de softball muy practicado también en chorrillos tenemos a nuestro gran amigo Iván Vega director general del grupo periodístico debate abierto Iván Iván no te logro escuchar a ver siempre sube pasar en el vivo son cosas del vivo para que nos cuente un poco desde donde se encuentra el día de hoy le ha tocado a él cubrir un evento estar presente en un evento ya volveremos con Iván Vega conversamos un poco acerca de este deporte del softball muy practicado ahora para los niños y hay algo también que contarle a todas las personas que nos acompañan tanto la municipalidad de Chorrillos como la municipalidad de Miraflores no suelen agarrar y ser exclusivos para la gente de sus distritos sino también pueden ir y practicar personas o niños de otras partes de otros distritos también pueden acercarse poder practicar ya estuvimos con Jimmy Rosenni también su gerente del área deportiva de la municipalidad de Miraflores con él pudimos conversar un poco acerca de la selección peruana acerca de los deportes que están planteando también este fútbol en la playa que se está practicando este fútbol net que se estaba practicando y vimos a una chica como comentaba acerca de este deporte y así como siempre tratando de agarrar y dar lo propio en cada deporte que se da lo conversamos hoy en la mañana un poco de lo que dialogábamos en Radio Ovación era que en muchos distritos lo que sucede es que no se puede practicar de una muy buena manera el fútbol el deporte porque lo conversaba con Iván lo conversaba con Pepe Galdolfo también a quien le mandamos saludos desde aquí que era lo que sucedía que en los distritos como San Martín Los Olivos o Callao podríamos ver en diferentes áreas o en diferentes partes urbanizaciones que las losas deportivas de cualquier urbanización eran cerradas con tranqueras eran cerradas con tranqueras los chicos no podían participar ahí tenías que agarrar y pagar por la cancha porque en muchas ocasiones incluso estaban rejadas estaban cerradas entonces eran cosas que a veces también para lo que es fútbol para lo que es el crecimiento la disciplina de los chicos que van saliendo y de a poco queremos ver y queremos crecer en el ambiente futbolístico en lo que es el fútbol pues no se podría no se podía dar muchas ocasiones ahora vemos también lo que es el entrenamiento aire libre en muchos parques se da esto ¿por qué? porque no hay algunos lugares o algunas canchas en las cuales se pueda realizar estos personalizados que normalmente vemos en los parques lo tienen que hacer en un espacio reducido lo tienen que hacer en un espacio corto ¿no? he podido apreciar incluso en algunos parques en las losas que tratan de hacer en espacios reducidos pero que no se dan abasto ¿no? parece que está mal a ver si estamos con Iván ahora sí Iván ¿qué tal? ¿cómo estás? el audio está llegando perfecto ¿sí? ¿me confirma? sí ya estamos ya listo listo Iván ok espectacular nada te hablaba que si bien es cierto que en Chorrillos se está innovando el tema el tema deportivo y bien lo dijiste con un deporte no convencional como es pero con gran éxito se ha venido dando nos hemos venido aquí a la playa de Aguadulce donde ahí se está realizando la jornada nacional de limpieza y educación ambiental con la campaña Salva Playas del Ministerio del Ambiente que junto con la municipalidad del Distrito de Chorrillos se está realizando en estos momentos ahí al fondo ya se encuentra el viceministro el señor Mariano Castro Sánchez viceministro de gestión ambiental junto con el alcalde Augusto Sergio Millachiro justamente con este tema del impulso de la limpieza de las playas del tema de concientizar no solamente a los veraneantes que no arrojen temas aquí a la arena sino además a los pescadores aquellos quienes también salen al mar y tienen pues su residuo sólido vamos a decir así los desechos que muchos de ellos que hacen lo arrojan al mar y esto perjudica lógicamente al tema de la vida que existe allí y además de la contaminación que se da es un trabajo que se viene realizando y va a empezar en unos minutos el tema de la ceremonia el protocolar han llegado los colegas también a hacer la cobertura correspondiente y nos hemos venido hasta aquí hemos visto también los videos que han lanzado del distrito de Miraflores y ya está llegando en estos momentos el viceministro que están haciendo el recorrido con un tema ambiental que tiene Echorrillos que es Ecochorrillos que es un programa que nos cuentan que se encarga de generar nuevos espacios verdes en el distrito y lógicamente brindándole el mantenimiento a aquellos que lo necesitan así que se está trabajando todo el tema ambiental nos hubiera gustado hacer mucho más temas que nos han quedado en carpeta que lo vamos a desarrollar en la semana y nos vamos a estar conectando en algún momento más pero nos alegra este tema de las playas de hacer las cosas como se deben hay que pedirle a la gente que y puede empezar la ceremonia yo me voy despidiendo un momento más y nos volvemos a conectar Frank si dale dale tranquilo Iván continúa ya volveremos contigo entonces para seguir hablando acerca de este evento que se está realizando en la municipalidad de Chorrillos como siempre es importante no mencionar lo que decía Iván cuidar las áreas verdes cuidar los parques cuidar las playas también hay un tachito siempre a un costado en todas las playas en todos los parques siempre hay un tachito donde botar algo las cosas que te quedan a la mano yo entiendo que por ahí estás con sed te compras una botellita de agua pero hay un tachito donde poder agarrar y botarlo luego que terminas de consumir tu bebida también el hecho de cuidar el parque cuando tú sueles salir a pasear a tu mascota hemos visto en muchas ocasiones muchos parques que suelen dejar ahí las necesidades de sus mascotitas hay que reiterar es importante salir con su bolsita salir con su papelito recogerlo y al tachito nadie dice que no podamos agarrar y sacar a nuestras mascotas a tomar aire a que paseen a que hagan sus necesidades también porque no es bueno tampoco que se queden en la casa por un tema también mental acerca de las mascotas al igual que una persona que un humano no puede agarrar y pueda quedarse encerrado tanto tiempo pues ellos también necesitan de salir al aire libre salir un rato entonces vamos a volver en breve seguramente con Iván Vega que sigue con el tema de la municipalidad de cerca hablando de lo que es el tema deportivo hemos vivido una semana importante de lo que ha sido Champions League ha sido importante también la participación de este Real Madrid que logró derrotar al PSG muchas preguntas hay acerca de este equipo de París del presidente de los problemas que han habido de repente con el director general del cuadro parisino el por qué no está funcionando esta sociedad Mbappé Neymar Besi por qué tanto millones tanto dinero invertido en este club no ha sido tan fuerte como para poder agarrar y prescindir en el hecho de poder ganar este partido del Real Madrid o poder quedarse con la Champions que muchas ocasiones lo ha tratado de hacer y no ha podido ¿no? partido que se dio primero con un gol a favor del cuadro parisino ¿no? apareció el que siempre aparece en el equipo francés apareció Mbappé el hombre que definitivamente las postales se quedaron con el rostro desencajado a la hora que terminó el encuentro ¿no? y que muchos pensaron se quiere quedar acá se quiere quedar en Madrid ya de una vez que se quede ya Mbappé que seguramente partirá del cuadro francés porque no puede lograr un triunfo importante no puede conseguir algo importante con el equipo francés seguramente va a ser importante el hecho de lo que vaya a plantearle Pérez Florentino Pérez presidente del cuadro blanco ¿no? a este Kylian Mbappé jugador que hoy en día me parece el jugador más determinante por encima de Messi por encima de Cristiano por encima de Haaland y de muchos nombres más ¿no? es un jugador bastante importante lo ha demostrado con la selección francesa al ser muy joven y tener el talento que tiene va a ser seguramente el mejor jugador del mundo en cualquier momento ¿no? apareció primero Mbappé para poner el primero del partido luego ¿apareció quién? luego fue el turno y la hora y el momento de Karim Benzema un hombre que no solamente ha pasado en la tabla goleadora de máximos artilleros del elenco blanco Alfredo y Estefano sino que también ha logrado otra vez sustentar que es el delantero estrella que tiene el elenco de Madrid muchos salieron a hablar y muchos salieron a decir ¿no? no era Cristiano era Benzema no, no hay que decirlo ¿no? Cristiano y Benzema se entendían muy bien esa sociedad que hacía ¿no? hoy en día en París no hay eso no hay ese Neymar con Messi Kilian no se entienden no se sabe qué es lo que pasa hicieron los cambios también en algún momento entró Ángel Di María para tratar de darle soporte ¿no? pero no pudo el cuadro de París sacar el resultado un Benzema que se terminó llevándose el balón y cumplía anotando tres tantos para esta victoria de 3 a 1 sobre el cuadro de Real Madrid que lo clasifican veremos para qué más está clasificado el Liverpool de Klopp clasificado también el Bayern Múnich clasificado el elenco de Manchester City que a muchos sorprendió que empatara 0 a 0 con el Sporting de Lisboa portugués ¿no? muchos esperaban una victoria también del elenco dirigido por Pep Guardiola pero ya con ese 5 a 0 que habían logrado en el partido de ida era entendible que si bien es cierto teniendo las estrellas que puso y teniendo el equipo titular que normalmente pone Pep Guardiola pues iban a bajar las revoluciones frente al elenco portugués vamos a vivir seguramente más jornadas de Champions League muy interesantes porque los que están clasificando son los equipos que uno más o menos veía en lo alto y esperaba que puedan pasar ¿no? Bayern Múnich no tuvo problemas con el Lacey no solamente lo goleó lo humilló le metió una goleada tremenda y bueno así terminó esta fecha de lo que ha sido la Champions League hablando de la Liga 1 de nuestra Liga 1 de nuestra Liga Peruana ¿no? mucho odiada para muchos querida esta Liga 1 que va a tener partidos importantes como el día de hoy entre Universitario y Concienciano ¿no? el elenco Merengue que ahora ha logrado contratar a Rodrigo Vilca ex jugador del Newcastle United que si bien es cierto estaba en la Sub-23 y no tenía minutos no tenía participación muchos esperaban que se quede afuera ¿por qué volver? ¿por qué retornar? algunos le echan la culpa a los dirigentes no me los toques a los jugadores jóvenes que están afuera ¿no? déjenlo seguir afuera déjenlo seguir creciendo bueno Rodrigo Vilca decidió volver al fútbol peruano decidió volver y ahora al elenco Merengue es algo algo raro ¿no? que Ferrari haya traído el gerente deportivo Ferrari haya traído a Vilca después de la eliminación de Universitario en la Copa Libertadores ¿no? ¿por qué no hacerlo antes? tal vez con Rodrigo se hubiera logrado algo diferente no se sabe eso va a quedar ahí me parece que va más un poco por el tema de la lesión de Luis Urruti confirmado la rotura de ligamentos que ha tenido el jugador Luis Urruti uruguayo que ya viajó a su país natal para cuidarse para ser operado para la recuperación respectiva y que espera poder retornar pronto otra vez a una cancha de fútbol mientras que otro jugador que también ha sido llamado en tienda crema es Andy Polo un hombre como Andy Polo que viene de tener algunos problemas importantes personales pero que en tienda merengue han salido de decir los propios abogados que bueno ellos han visto han considerado han preguntado a las leyes de Estados Unidos a la ley peruana si tenía algún proceso si le habían abierto algún proceso al hombre de la selección peruana también entonces han decidido contratar a Andy Polo y a Rodrigo Vilca Universitario de Deportes se va a enfrentar a Cienciano el día de hoy va a medirse a este cuadro del rojo que viene ganarle en Copa Sudamericana viene teniendo un muy buen momento en Copa Sudamericana le ganó 2 a 0 a su equipo rival y bueno va a tener la participación el día de hoy frente a Universitario de Deportes con un golazo de estrada también elenco de Cienciano vamos al compadre el compadre Alianza Lima se va a medir frente a Melgar en Arequipa un partido complicado Alianza se prepara también para lo que va a ser el sorteo de Copa Libertadores y su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de la temporada 2022 y que va a tener en Arequipa a un difícil Melgar que viene bien que viene jugando muy bien que viene con con un muy buen entrenador como lo es Lorenzo que está haciendo un muy buen papel y que tendrá Luis Iberico va a tener a Cuesta como siempre a Ramos a Pérez Guedes que entró muy bien en el equipo de Melgar que encajó luego de su paso por San Martín en este elenco arequipeño un alianza que va a tener el arranque de Cristian Benavente que por primera vez va a ser titular en este equipo blanqueazul y que muchos esperaban que sea titular cuando llegará la titularidad de Cristian Benavente decían muchos bueno para este partido va a ser titular el buen Cristian Benavente que muchos esperaban que juegue pero ante la expulsión ante la suspensión de Barcos ahora va a ser el titular en este elenco blanqueazul vamos con otros partidos porque Sporting Cristal también va a tener su participación el día de mañana se va a medir a Cantolao va a ser un partido bastante complicado también para el elenco de Cristal porque viene un Cantolao que viene de ganar viene un Cantolao con buen ritmo está tratando de recuperar los partidos mientras que Alianza Atlético está midiéndose en estos momentos a la San Martín un cuadro de Alianza Atlético que está teniendo muy buena participación también está dentro de los equipos que están en lo alto de la tabla tiene 12 puntos al igual que Huancayo al igual que Deportivo Municipal y que va a tener seguramente muy buena participación el día de hoy enfrentándose a una San Martín que necesita ya salir de fondo que necesita tener victorias que es un equipo joven otra vez pero que viene complicado y si no levanta desde ahora puede pasarle lo mismo que le pasó la temporada pasada que fue pelear la baja estar hasta el último en el tema de baja veremos cómo le va al día de hoy a Alianza Atlético contra San Martín Manucci Carlos Stein hablando del colero del colero Manucci muchos piensan qué es lo que le falta a Manucci qué es lo que le pasa a Manucci un equipo que normalmente estaba tratando de pelear del puesto 5 para adelante se veía un equipo con muy buenos elementos hoy en día no está reaccionando un Carlos Stein que tampoco que está peleando también los puestos de abajo tiene 4 puntos tan solo el equipo carlista mientras que Grau se va a medir contra Vallejo en Piura el elenco del Atlético Grau se va a medir frente a Vallejo un Vallejo que ya lo habíamos visto que ha tratado de levantar otra vez la cabeza que ha tratado de empezar a salir a jugar bien a hacer su papel luego de haber sido eliminado por el Olimpia de Paraguay en la pre fase de la Copa Libertadores ahora está enfocado en lo que va a ser esta Liga 1 un partido atractivo que también se va a dar el día el día de mañana Sport Boy frente a Deportivo Municipal un partido también bastante atractivo el cuadro Chalaco que viene tratando de levantar poco a poco que viene teniendo ahora su participación lograron una victoria en condición de local veremos como le va ahora nuevamente de local porque de visita no ha podido sacar puntos y va a tener seguramente que enfrentarse a un Deportivo Municipal que está haciendo las cosas bien que está arriba que está adelante que está puntero veremos como le va en esta ocasión a Deportivo Municipal que se va a enfrentar a Sport Boys los zorros de Ayacucho que le ganaron 2 a 0 en la Copa Sudamericana a Sport Boys se van a medir a Binacional va a ser un partido también bastante bonito porque Ayacucho viene con 6 puntos Binacional viene con 6 vienen empatados ahí en la tabla peleando tratando de salir de los puestos de abajo mientras que el último partido va a ser el de ADT frente a Huancayo un duelo también bastante esperado por el elenco de ADT que se va a enfrentar al elenco de Huancayo un Huancayo que le ganó también en Copa Sudamericana a su equipo rival y que va a tratar de seguir saliendo desde el fondo vamos con lo que vamos también con lo que es las ligas europeas porque se mueven también los torneos europeos Manchester United contra Tottenham Milan contra Empoli Hoffenheim contra el Bayern de Múnich esos son de los partidos más importantes mientras que hay peruanos que van a tener minutos el día de hoy van a tener minutos Renato Tapia va a jugar con el Celta de Vigo se va a enfrentar a Villarreal veremos si va a tener minutos el buen Renato Tapia que esperamos que llegue con un muy buen nivel a estos partidos de la selección peruana es importante que tenga minutos que tenga continuidad en su equipo porque últimamente no ha tenido los minutos esperados el buen Renato Tapia ha sido considerado mientras que en Holanda Miguel Araujo el que si le pasa bien es Miguel Araujo que viene teniendo minutos en el Emen una temporada 20-21 que no fue buena el equipo del peruano pues en ese entonces estaba Sergio Peña también como compañero en el Emen en el cuadro blanquirrojo del Emen holandés se fueron a segunda ahora están segundos en la tabla segundos en la tabla ahí no más y con un partido menos a dos puntos de líder a dos puntos de líder si gana su partido pendiente puede meterse en el primer lugar ya en el segundo puesto están también ahí peleando por ascender a la liga holandesa a la liga donde está el Ajax donde está el Feyeno donde está el PSV en el Emen no sería muy importante que pueda subir también Miguel Araujo en esta participación que tiene con el Emen quien tendrá minutos también seguramente en México va a ser nuestro seleccionado Luis Abrán quien el día de hoy a las 8 de la noche se enfrenta a Pumas dirigido del cuadro cementero por Juan Reynoso otro que también tendrá minutos será definitivamente Alexander Callens quien va a participar a la una de la tarde del día de hoy con New York City enfrentándose al Montreal mientras que Pedro Galese hará lo propio en el arco local ante Cincinnati a las 7 y media de la noche estos dos partidos de MLS van a estar muy buenos tanto el partido de Alexander Callens como el encuentro del pulpo Pedro Galese bueno eso es lo más importante de los peruanos que van a tener minutos en el exterior como siempre ya de caras a lo que se va a venir pronto que van a ser los partidos frente a la selección uruguaya y a la selección paraguaya ha llegado la hora de despedirnos ha llegado la hora de cerrar un programa más del grupo periodístico debate abierto hemos podido hablar con Jimmy Rosselli hemos podido hablar de selección peruana hemos ido también para ver lo que se está pasando en la municipalidad de Chorrillos lo sucedido en la municipalidad de Miraflores ya saben tienen que seguir también apoyando los municipios dando lo mejor dentro de sus momentos que les toca a estas municipalidades quiero mandar un saludo antes de cerrar también al Callao a la Perla Callao quiero mandar un saludo porque se viene el Mundialito Kids lo que falta en cada distrito y lo que falta siempre en el Perú es el apoyo para los campeonatos de menores el apoyo para las divisiones menores para que sigan creciendo y sigan saliendo talentos desde abajo sigan saliendo talentos hay que apoyar a este evento que se viene en pocas semanas que van a organizar nuestros amigos de Mundialito la Perla el Mundialito Kids va a ser en la Chalaca Avenida La Marina 45-11 la Perla Callao a dos cuadras del Óvalo la Perla un saludo para todos mis amigos de la Perla del Callao estaremos presentes ahí en la narración junto a todo un gran equipo deportivo bueno ha llegado la hora de despedirnos esto ha sido todo por hoy en este programa de debate abierto como siempre trayéndote la mejor información deportiva nos vemos el próximo sábado a la misma hora gracias aire decoraciones que nos vemos en el próximo sábado